La TGC está tomando medidas serias con relación a los no estaciones donde se han estado colocando. Las personas, muchas de estas, no comprenden, no entienden. Cuando se le coloca un letrero que dice no estaciones, aún así, violando esta disposición, se parquean del lado que no deben. Entonces, los agentes de la TGC han estado organizando el tránsito, no solo en la Agustín Guerrero, sino también en parte de la ciudad. Dayway, que ha estado mejorando en estos días considerablemente. Usted puede notar el círculo, el flujo de vehículos normal que hay en la Agustín Guerrero. Cuando un lunes en la mañana usted no podía prácticamente transitar a esta hora por acá. Sin embargo, ahora con la nueva ley de tránsito que ya está vigente en la República Dominicana, muchos de los pueblos de la República Dominicana se han estado organizando debidamente cómo se debió hacer hace mucho tiempo. Vamos a escuchar. No, 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 el motor está ahí. Una contravención nada más, una contravención. ¿Cuánto es la multa, más o menos? Mil pesos. ¿Y por qué no se estacionó del lado? No, no, no sabía, no sabía. No sabía. Pero ahí están los letreros que dicen. No me había fijado. ¿No sabía que tú debías fijar? ¿Y la próxima vez se va a estacionar bien ya? Claro. ¿Hay que cumplir con la ley? ¿Hay que cumplir con la ley? Claro. ¿Usted está de acuerdo con cumplir? No, no, la ley hay que ponerla a funcionar. ¿Su nombre? Diógenes, Medina Fugencio. Ok. Gracias, Diógenes. ¿Diógenes? Diógenes no tenía conocimiento de que de este lado, de la Agustín Guerrero, del lado de la gobernación, no se puede parquear. Sin embargo, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete letreros que dicen no estaciones de este lado. Sin embargo, muchos de ellos se estacionan sin leer. Pregúntale a uno de ellos si están en las tres cruces, que no hay luz y no hay uno dirigiendo el tránsito. ¿No hay nadie? Nadie. Nadie dirigiendo. Yo tuve que dejar el carro mío parqueado y pagar un motoconcho porque no puedo parcarme en parte. Aquí no hay parqueo en las empresas. No hay donde parquearse en parte. ¿Se está organizando? ¿Entiendes? Cuando no hay luz es que ellos tienen que estar en los semáforos cuando no hay luz. ¿Y empezar por donde? Cuando no hay luz. Cuando no hay luz es que ellos tienen que estar en los semáforos. Pero ellos nada más se echan que aigarlo para buscar a la gente que están pasando en rojo, para poner muro. ¿Se cree? No, en eso que están. No hay más nada. Los alianos no los llevan. Ay, Dios mío, lo dijo. Ay, caramba. Ay, lo dijo. Dios mío. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir, José Luis. Mira, aquí se puede notar los agentes de la DGC montando los motores que se encontraban del lado contrario, donde dicen no parqueo. Esperamos que parte de la población atiendan a este llamado que hace las comunidades de tránsito, el DGC, para que no tenga usted que pagar la multa y después ir a buscar su vehículo de motor. Para que no se quede a pie. Sigan, ya estuvieron juntos al mediodía. No le cambie.